Hola, ¿cómo estáis, gente? Aquí Piedrot Baile para Líneas Bravas, Quarantena Edition. Este es mi shot y espero que os guste. Vamos a darle un poquito de baile, un poquito de meneo al esqueleto para quitar tensiones del confinamiento. Vamos a darle a este juego intenso, tu pitch, yo Mario, como Nintendo, enciendo tu eco, quita el freno, que te traigo el ritmo para hacerlo menos. Mira cielo, ves la duna, su luz en mi cuarto, yo un globo en ayunas. Ella es la caraña y yo hay que aullar, ella me ronea y si quiere me aullar. Ella a mí me pide que no pare el tiempo, que le queda poco para llegar al cielo, desde el infierno, donde vivo interno. Ella es puro fuego y yo no me quemo, ya no queda nada para que estalle la bomba, para ver el gamba, que llegue la rumba, nada de samba, tampoco de bumba, electrónica para que la sangre suba. Oye, ¿cómo va? Que viene el rock baile, que te pone tono para inaugurar el baile. Y ahí le dije que, ya lo sé, que tú quieres algo de fiesta y que yo te la dé. Píllate un cubata y vamos a la pista, muévete como un contorsionista. Las caderas desencajadas para la candela que te tengo preparada y viendo que os sale mis un superfluido a huir de lo correcto. Acercaos a mí, que tengo las chaves del infierno y entro contigo si quiero y te saco lleno. Yo soy puro calor, méteme la cama en invierno, mi amor, que te vale un tango con sabor a mano y me transformo en cerdo rodeado de pango. Mira lo que traigo, soy el presagio, que nombre a qué viejo que llama sobre el culo. Soy un antiflagio con rimas y arpegios, complicados que con habilidad que el culo. Cuéntame cuánto cuesta, cuán me canto con mi canto y cuánto cobras obras, edades que zozobras, son tus maniobras, canta para cobras, no vales modo foca. Dame tu prima, la mezcla fina, con tu lagrina, me causa grima, estoy en la cima, rende la rima, estoy tierno en bailar en la tarima, que a ti se rima, tiene mi rima, es progadirme, a hacer y tu filia, a más tu alias, yo me jodía, toco con tus parias, de pichetilla, que se reía, porque rapera, su porquería y el triunfo del rap lograría. Me quedo sin aire, pero ya es tan sad que le den por culo, pa' vosotros, disfrutadlo. A la mierda.